Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Ocati como ustedes me conocen y hoy les voy a mostrar esta cajita que es de muestras gratis, aquí en Dubai sirve solamente para Dubai, sé que hay muchas chicas que me siguen desde acá hay muchas personas que me miran, no voy a decir muchísimas pero sí hay algunas personas que me miran y pensé que esta información pues les serviría en caso tal de que quieran pedir sus cajitas gratis sus muestras gratis, así que sin más preámbulos vamos a empezar con el siguiente video Bueno a mis amigos que están en Dubai les quiero mostrar esto, esto es una cajita de productos gratis la página se llama Hamples y son muestras, en inglés sería samples, happy samples entonces quiero mostrarles porque yo sé que hay varias personas que me siguen desde aquí de Dubai y por qué no mostrarles esto, la empresa no me está patrocinando pero ustedes pueden conseguir sus cositas gratis, me cobraron 10 dirhams menos de 3 dólares de envío porque también ahí venden cositas, ahí venden también muestras más grandecitas por ejemplo le venden a uno el producto en tamaño original más barato, si lo quiere uno probar así que si tú alcanzas un monto de 50 dirhams el envío te sale gratis pero si no alcanzas ese monto de 50 dirhams te toca pagar 10 yo vendí todo esto gratis, yo no pagué por nada esta es la segunda caja que pido, otra vez pedí una, pedí unas mascarillas y unas cositas y me salieron súper baratas, pero esta vez les voy a mostrarles cómo se ve la caja cuando uno pide todo lo que está gratis eso sí, solamente se puede pedir un producto de cada muestra perdón, solamente se puede pedir una muestra de cada producto y no se puede pedir más adelante, la siguiente semana no todos los martes ellos colocan nuevas muestras y entonces pues uno mira qué quiere comprar ahora sí que, sin más hablar, destapemos la caja todas estas son las muestras que pedí, las que pude pedir voy a empezar acá, esto es una muestra de detergente una muestra de persil, es detergente para lavar ropa y es una muestrica grandecita, esta muestra tiene 150 mililitros es una buena muestra me parece a mí, está grandecita, gratis, totalmente gratis también pedí esta muestra que es de, esto es para la ropa blanca son unas, como unas toallitas que uno mete con la ropa blanca para reavivar el color blanco de la ropa a veces que la ropa se pone amarillenta y esto mientras uno más las utilice, pues más bonitas, más blancas se pone la ropa de nuevo la caja de estos original viene con 15 toallitas adentro pero aquí me mandaron una, dos, tres, cuatro toallitas gratis para que yo las pruebe que también me parece súper buena, esto sí lo estoy necesitando probar una cuchilla de afeitar, se llama Extreme 3 Sensitive de la marca Chic y bueno, miren, es para hombres, pero igual la pedí, si era gratis, cierto esta muestra también es detergente de ropa para niños tiene 75 mililitros, no es tan grande como el anterior pero tiene 75 mililitros, que es una buena cantidad para una muestra esto, que son cuatro toallitas este es como que esto mismo, pero para la ropa de color esto lo que hace es ayudar a que la ropa de color vuelva a recuperar sus colores valga la redundancia y bueno, hay cuatro toallitas, dos aquí y dos acá también hay que probarlo todo esto, era como que las muestras de esta semana eran de cosas de limpieza un paquete de toallitas antibacteriales son 40 toallitas grandes, son de las largas y tienen un olor de cítricos me parece muy buena, miren, una muestra buenísima y pues muy acorde a la situación de estos momentos y esto, lo que queda miren, esto es una muestra de Dove que esta es, ¿qué? es decir, es un shower gel, un jabón para el cuerpo tiene 55 mililitros, está chévere como para viajar un fin de semana afuera, lo lleva uno y no tiene que estar llevando el grande, está bueno estos son alimentos salsa de tomate una, dos, tres, cuatro, cinco sobrecitos de salsa de tomate que son como chéveres también yo no conozco la marca la verdad es que yo no conozco la marca no es una marca que no conozca pero igual, estaban gratis por esto pagué 10 dirhams de envío que es un poco menos de 3 dólares porque no compré nada de la tienda eso es lo único que le van a cobrar a uno los 10 dirhams de envío ahora, aquí hay mayonesa ahora también 5 sobrecitos de mayonesa de esta marca GARDEX hay una muestra pequeña de un jaboncito líquido corporal aquí hay 5 sobrecitos de crema para el café a mí me gusta mucho esta marca tenerla a la mano así también me gusta ahí también lo pedí y por último, esto es un exfoliante facial de chocolate esta es una muestra también, miren una muestrecita me imagino que alcanzará para 2 días dice que es purificadora y exfoliante tiene 20 gramos así que esto fue lo que me llegó en mi caja de muestras no pedí más porque ya yo había pedido la semana o sea, ya yo había pedido anteriormente y ya no me dejaban pedir lo mismo la otra no se las mostré porque bueno fue cuando quería probar y utilizar las cosas también utilicé cosas para la cocina cosas para el cuerpo y esas cosas y esta vez pues era más que todo esta semana esta semana era centrado en cosas para higiene personal y para la batería así que bueno, aquí está la cajita esta gratis, de productos gratis les voy a dejar la página está acá no les voy a dejar nada pueden leerlo aquí hampels.com y bueno como les digo 10 dirhams para llevarle una muestra gratis a la casa que no me parece pues mal tampoco no tuve necesidad de salir y listo espero que les haya gustado este video que les haya servido y que lo prueben porque la verdad es que nada cae mal en estos momentos y espero que les haya gustado que les haya servido que prueben la página yo creo que ahorita me despido les mando muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra vea que es Saba y Katy chao Chau Chau